Este fue uno de los debates más fascinantes de la historia, el debate de Valladolid de 1550, donde dos gigantes intelectuales, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, se enfrentaron en un diálogo épico sobre los derechos y la humanidad de los indígenas americanos. En un momento crucial para la historia de la colonización, ¿quién prevaleció en este choque de ideas? En un lado del debate, Fray Bartolomé de las Casas, ferviente defensor de los derechos indígenas, argumentó apasionadamente sobre la humanidad compartida de todas las razas y la necesidad de proteger a los nativos de los abusos coloniales. En contraste, Ginés de Sepúlveda defendió la posición de que algunos indígenas eran naturalmente inferiores y requerían la guía y supervisión de los europeos, por lo tanto era partidario de la guerra justa contra los indios. Este choque de perspectivas dejó una marca indeleble en la historia, cuestionando los fundamentos morales de la colonización y sentando las bases para futuros debates sobre los derechos humanos. Aunque no hubo un vencedor confirmado del debate, pero con el tiempo las ideas de Fray Bartolomé de las Casas tuvieron un mayor impacto en relación a los derechos de la población indígena americana.